Hola, ¿qué tal? Otra vez en un nuevo video. El tema de hoy es la religión, basado en un personaje tan polémico como el reverendo Rodolfo González Cruz. Tan hiriente, tan prepotente, brusco, tosco, que no merece tener poder, que no merece tener seguidores, que su ideología es incorrecta, que el texto bíblico no es un texto para ser tergiversado, te dice algo para que seas correcto en vida y para que no vayas al infierno, supuestamente, si existiese. Entonces, ¿qué hace este sujeto? Nos menciona partes bíblicas de una manera prepotente, aluciendo que de esa manera todo el mundo será mejor. Si un pecado es ser homosexual e ir al infierno, ¿no es pecado matar? Escuchemos los siguientes. ¿Están escuchando la palabra matar? ¿Estaría correcto? ¿Está en su criterio enviarnos ese mensaje? Imagínense cuántos seguidores ahora están emitiendo lo mismo. Ahora tantas personas están siendo vulneradas. Tantas personas están siendo discriminadas. Tantas personas se matan por estos pensamientos, por estas ideologías. Solo Dios sabe cómo será juzgado este hombre. Tiene muchas faltas, muchas fallas en la manera de emitir mensajes. El homosexual es tan juzgado. Apuesto que varias personas que ahora están damnificadas pertenecen a varias iglesias. Respóndeme algo. ¿Qué harías si supieras que un homosexual te está ayudando? ¿Lo recriminarías? ¿Dirías que es un podrido? Emite mensajes sabios, no mensajes que inciten a la violencia. Espero tus comentarios y tu suscripción. Hasta otro nuevo video.